Para la sociedad hondureña, los procesos electorales que se realizan cada cuatro años son una oportunidad para generar cambios cada vez mayores que permitan desarrollar un país con mejores oportunidades. En esta ocasión, la falta de oportunidades laborales, la inseguridad social y política, el alto costo de la vida, así como la salud y educación, son problemas más agobiantes y para los cuales los votantes esperan ver soluciones. Así lo señala Liliana García, una ciudadana que no encuentra trabajo y que cuestiona las falencias en el sistema de salud. A veces asistimos a centros de salud y no se encuentran medicamentos. Oscar Estrada relató a la Voz de América que los últimos gobiernos son los responsables de las crisis sociales, económicas y políticas. No hay educación, no hay seguridad. Aquí usted pone una pulpería y al mes lo están matando. Entonces, es bien delicada la situación de nuestro país, realmente que ha caído en manos que han administrado mal todos estos aspectos. Desde la sociedad civil, el Instituto Holandés para la Democracia apunta que si no hay un cambio social, los resultados serán nefastos y las votaciones son clave. Lo que significa que el gobierno que venga tiene una responsabilidad clara, darle respuesta al pueblo hondureño. Si el pueblo hondureño favorece a un candidato o a una candidata con su voto es para que solventen los problemas. Los especialistas califican que el próximo 28 de noviembre los hondureños deben buscar candidatos que le den soluciones a los problemas más apremiantes del país. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.